Hola, ¿qué tal señores? Estamos en Ancash, en un poblado menor. Bueno, aquí pues los comuneros me han retado a que uno puede comer o no. Yo esta vez lo voy a comer la tuna, sin sacarlo ni siquiera la cáscara ni nada, de frente de la planta. Aquí vamos, a ver si lo hacemos, si lo hacemos, a ver. Quiero que lo compartan con todos tus amigos y también el reto va para toda la gente de todos los países andinos. No come, mentira, no come, no come. ¿Parece? Otro más, otro más. Otro, el otro. Uno más, uno más. A ver, a ver. Anda al hospital, te va a dar. Vamos a ver, acá está. Sí, es cierto, lo comió un mordiscón. Riquísima la tuna, riquísima. Achachau. Vamos. Gracias. Gracias por ver el video.